Vamos a hablar de la cooperativa de taxis de la terminal de Omnius de la ciudad. Digo, parece en realidad una jugada para limpiar su nombre y ojalá no sea una cuestión de género, ¿no? Porque estamos hablando de lo que ocurrió en las últimas horas, en donde dos concejalas de nuestra ciudad fueron a la justicia para que se averigüe acerca del trabajo que realiza esta cooperativa en la terminal de Omnius de nuestra ciudad, cooperativa de taxis de la terminal de Omnius, así se llama. Aparentemente los taxistas se enteraron y enviaron una carta de documento a nombre de estas dos concejalas. Pero además las taxistas, mujeres, choferes que manejan taxis en Rosario, también denunciaron en fiscalía agresiones por parte de algunos de los integrantes de esta cooperativa de taxis. Así está la cuestión a estas horas. Tras las denuncias en la justicia provincial en contra de los taxistas de la cooperativa que funciona en la terminal de colectivos, la concejala María Eugenia Schmuck, denunció amenazas a través de una carta de documento que llegó a su despacho. Ahora el camino seguirá en la justicia con más testimonios de víctimas. Bueno, hoy recibimos una carta en mi despacho del consejo, una carta de documento de la cooperativa de taxis, pidiendo que me retracte de mis dichos respecto de que son una mafia que opera y se cree propietaria de la parada de la terminal, planteando una amenaza, la verdad, muy explícita, que dice que no estoy contribuyendo con mis dichos, sino me retracto a la paz social. La verdad es que los únicos que puedo plantear que no contribuyen a la paz social son ellos con amenazas, con pedirles dinero a los taxistas para poder operar la terminal, con golpes y con esta carta que no es más que una amenaza velada disfrazada de carta de documento. Son un grupo de personas que se asocia para incumplir con la ley con fines inescrupulosos. Sí, creo que son una mafia. Ellos me ponen la definición de la Real Academia Española y yo creo que les va perfecto. Yo ya me adelanté, ya empecé la vía judicial. La hicimos con Fernanda Gigliani, vos lo decías, el viernes. Nosotros los denunciamos por una posible asociación ilícita, por amenazas y golpes a quienes tratan de denunciar este tipo de operativa que tienen en la terminal. Y nos han acompañado muchísimos taxistas, que por supuesto anónimamente, porque tienen miedo, acompañan con testimonio la denuncia que hicimos la concejala Gigliani y yo. Así que vamos a seguir trabajando para que no se vulneren más los derechos de los trabajadores taxistas que quieren operar en la terminal como les corresponde por ley y también los derechos de los usuarios, que no tienen por qué estar sujetos a que les obliguen a tomar un taxi u otro. Para la legisladora, la solución a esta problemática está en el control que debe ejercer el municipio con una cabina en la esquina de Cafferata y Santa Fe las 24 horas del día. Yo hoy creo que la justicia es la mejor manera, pero también creo que hay que denunciar el 147. Si no se hace la denuncia del 147, tendremos que esperar a que la justicia, con todos estos testimonios y más la colaboración de la municipalidad, logre de una vez por todas desbaratar. Pero la garita de las 24 horas, esa que pedimos hace dos años, tiene que ser realidad ya. No digo que esté toda la vida, pero por lo menos para desbaratar a esta banda que opera lleno.